¡Suscríbete al canal! O en todos, porque en cuanto más dispositivos lo hagas, más posibles tienes que ganarte 50 pavazos Bajarte el juego, crearte una cuenta nueva y pasarte el tutorial Así de fácil, ¿vale? Te demora 5 minutos hacerlo Es la primera promoción que hago en este canal, así que muchas gracias por vuestro apoyo Y... poco más, dentro de poco subiré un vídeo explicándolo un poquito más al fondo Tengo que hacer un stream también por si queréis jugar conmigo y ya está En fin, Core Keeper, nuevo juego del Steam Next Fest Es un juego... un pequeño sandbox, bastante coqueto Multiplayer online de 1 hasta 8 jugadores, por lo que estuve leyendo Se trata de explorar una mina, ¿vale? Que se genera de forma procedural Y eso, recolectar recursos, matar enemigos, avanzar, llegar al núcleo ¿Vale? Y para ello pues tenemos que también... gestionar como una especie de asentamiento Si no me equivoco Mejorar nuestro personaje también Bueno, en fin, un poquito de todo, ¿vale? Mezcla un poco de aquí y de allá Mezcla un poquito Minecraft con Terraria Con... eh... ¿Cómo se llama el de las minas, tío? El que he jugado yo... Dungeon... eh... no me acuerdo Un wrongline de mina que subía yo hace un tiempo No me acuerdo En fin, mezcla un poquito de todo Y tengo bastantes ganas de jugarlo Enter World Name Pues... yo que sé... Indyland Bastante original, ¿sabes? La calavera Let's go Crearme un personaje Standard Standard ¿Puedo hacerlo aleatoriamente? ¿Por qué no me dejas hacer aleatoriamente? Vale, espérate A ver si Calvo, como yo Calvo, otra vez Me apetece una chica, ¿eh? Esta es muy linda Yo que sé, esta misma, ¿sabes? Jerry Que si no estaré aquí medio año Espérate, eh... Cabello Este es muy bonito, ¿no? Con el moño Ese es muy bonito A ver qué tal Versión de emo En un lugar muy lejano De cualquier persona Eres parte de un grupo de exploradores Haciendo tu ruta a través del bosque Sintiendo una extraña presencia Te das cuenta De que hay algo entre los árboles Drowned Bueno, con cuidado puede ser Te aproximas a esa extraña reliquia Y levantas la mano hacia él O hacia ella En cuanto lo tocas Una... Te inunda, ¿no? Una luz enorme O una luz muy fulgurante O brillante Lo que sea Son los cojones Me ha latido el corazón Muy fuerte Calma, bebé ¡Ojo! Here we are Vale, aquí estamos Tenemos un mapa Un inventario Crafting Tenemos una... Una antorcha Un pico O un... No sé si es una pala ¿Qué es eso? No tenemos equipamiento Personaje Skills Vale, nuestras skills Vida Sin debida máxima Armadura Ok Vale Eh... It seems power... Bueno, pero ¿Cómo me equipo yo la antorcha? ¿Cojones? No entiendo Voy a jugar con teclo y ratón Posiblemente Deba jugar con teclo y ratón Vale, ¿Cómo me pongo la antorcha, tío? Crafting Me pide uno de madera Vale, pero... ¿Y qué hago? Ah, mira, madera Madera, madera, madera Vale, recolecto madera Me hago unas cuantas antorchas, ¿no? ¿Y esto qué es? Un basic workbench Vale, pues lo colocamos Me permite hacer un cofre Suelo Herramientas Vale Uh, antorchita Vale Y puedo pegar con la antorcha también, ¿no? Nuevo objeto Eh, esto es un insecto, ¿no? Eh, hay algo allí brillando Puedes romper las paredes Amasazo limpio Que me imagino que no es lo No es lo adecuado, ¿no? Desbloqueado en early access Vale Eso es el horno, ¿no? Para poder procesar materiales Eh... Recursos, coño Hierro y demás Vamos a quitar todo lo que nos estorba Vale, entiendo, entiendo Esto es la base Vale Eh, esto es piedra, ¿no? Pues hay que picarlo Vamos a quitar toda la madera Más uno running Eh, ahora voy más deprisa, ¿no? Gorm de... Gorm el devorador Slot de cristal Toma madera No Esto Vale, puedo poner las antorchas por aquí Vale Vale, puedo poner las antorchitas, ¿sabes? Bien, así Haciendo un cuadradito Que se ve bonito, ¿no? Entonces El workbench Voy a hacerme un cofre, ¿verdad? Vamos a poner este cofre por aquí Y en él podemos guardar materiales Es con la E, Jerry Eres con la E Tonto de los cojones Vale Poder construir No puedo construir Con los materiales que tengo guardados en el cofre Mmm Eso deberían hacerlo, ¿eh? Esto que me pide Cooper Bar ¿Pero cómo consigo Cooper Bar? Vale, supongo que tengo que Reventar por aquí, ¿no? Ahí hay algo brillando, ¿eh? ¿Qué es esto? Una enredadera Me encanta Me encanta cómo se mueven Las paredes Me encantan Esto no está disponible ¿Y esto qué era, gente? Glurch La más abominable O algo así Qué asco, ¿no? Necesito un pico ¡Eh! ¡Eh! Materiales Esto es cobre, ¿no? Uno de minería Cooperores ¡Vámonos! Lo topéis bien ahí, ¿no? No tapo nada Vale, pues esto hay que procesarlo, ¿eh? Para poder hacer un pico Necesitamos un pico Cuanto antes Aquí hay más Cooper Genial ¡Eh! Me está molando mucho, ¿eh? Llevamos Dos minutos No puedo pasar Vale, pues puedo romper aquí, ¿no? Eh, puedo pescar Ya me vendieron el juego Si puedo pescar Ya me vendieron el juego O sea, hay que tener cuidado Donde exploramos también Porque puede haber monstruos Supongo, ¿no? Vale, ¿cómo fabrico el... El Cooper, tío? Cooper Bar ¿Cómo hago eso? Ah, el horno me pide 20 de Dirt World Vale, 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 vale Pues vamos a coger más Más pared Uno de minería Las habilidades son estas de aquí, ¿vale? No, aquí Uno al daño Al daño de minar ¡Ah! ¡Que tiene también talentos! ¡Qué guapo! Y tiene máximo nivel 100 Y cada habilidad tiene talentos ¡Ole ahí! Vale, me falta un pico, ¿eh? ¿Hay algo en el suelo? Ah, no Vale, me faltan 6 Se puede jugar de 1 a 8 jugadores O sea, yo que vosotros lo añadiría ya a mi lista de deseados Bueno, a la vuestra Para cuando salga le deis unos vicios, ¿eh? Tiene pinta de que va a estar guapo, ¿eh? Vale, tengo ya suficiente para un horno Pero quiero picar esto, ¿eh? Me da un poco de toque dejarlo así todo feo Bien, tengo para el horno Ups Vale, tenemos el horno El horno voy a ponerlo aquí Mismamente, ¿no? Y aquí puedo procesar Esto Tarda un poquito Ahora mismo hay cobre Esto es... Estaño, ¿puede ser? Hierro Los muros que no valen para nada 9 de comida ¡Ah! ¡Tengo que comer! Se puede cocinar Nuestro mapa ¡Oh! ¡Qué grande! Vale, dame uno más ¿Puedo cocinarlo? Pero me hace falta algo, ¿no? Me hace falta... A ver No, esto es una gilipolle Lo que estoy haciendo Vale, puedo hacerme un pico ¡Bien! A verme un pico, gente Pala Para excavar Y esto es para cultivar Vale ¿Qué he hecho? Ah, lo he cambiado de sitio Vale Vamos a guardar cosas, ¿no? Lo que debería ser un poco más de antorchas, tío Vale Vale Unas 10 antorchitas, está bien Es que nos hace falta... Luz ¿Sabes? Ahora voy Que flipas de rápido, chaval Más cobre Y hay un camino por allá arriba, ¿eh? Voy a ponerme las antorchas en el 3 ¿Qué es eso? Eso es un enemigo, ¿no? Eso es un limo ¡Coño! ¡Qué hostia me ha dado! ¡Slime! Vaya guantazo me ha metido Pero por aquí no puedo hacer nada ¿What? Vea, el agazo, ¿no? Ahí Eh, hay como slime en el suelo ¡Anda! Aquí no puedo porque está eso ¡Eh! ¡Nuevo talento! Lo he ganado, ¿no? 2% más de daño Y, claro, habrá más talentos de ganar Extra y cosas así Puntos extras, etcétera, etcétera, ¿sabes? Buah, esto en cooperativo tiene que ser súper divertido, tío A ver Direct ground ¿Cómo lo puedo llenar? ¿No puedo llenar el suelo? A ver O sea, volver a ponerlo Vale, puedo volver a ponerlo Nice Ahí hay como luz y cosas Vale Corro más lento en slime Lógico Aquí brilla algo, ¿eh? Más cooper Buah, esto entre varios tiene que ser Guapísimo ¡Eh! ¿Qué es todo esto? Un slime Madera Bone paper sheet Vale, puedo quitar el slime del suelo ¿Qué he cogido? ¿Qué he cogido? Pisan chest He cogido el cofre ¡Qué hostia me meten! Bien, bobo Vale, voy a base Aunque hay algo allí ¿Esto qué era? Vale ¿Qué es eso? Ah, vale Esto es lo del... Vale ¿Eh? ¿Qué es esa plantita? Voy a por ella, ¿eh? ¿Esto qué es, gente? Glow tulip zip Sit Vale, esto es para cultivar Ay, que me muero Déjalo ahí Eso es para cultivar I should... Vale Debería comer algo Pero necesito Cooking pot Say cooper bars Jope Vale, pues ¿dónde tengo esto? Cooper ore Y en mi cofre Esto es un traje Es una armadura Vale, debería comer algo 5 de vida Menos 11 de vida Se puede cocinar Brillas por... Más 4 de brillo por un minuto Más 1 de comida Herdberry Vale Voy a comerme esto, ¿no? Me he comido todos los... Todos los... Todos los hongos Vale, puedo ponerme esto, ¿no? Y se ve en el personaje El equipamiento Puedes ponerte cabeza Collares Anillos Mochilas En la mano izquierda Pantalones Vale, 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 vale Eh, ya está... Esto está listo ya Qué rápido Vale, pues puedo hacerme Una cooking pot Que es súper necesaria, ¿no? Vamos a poner la cooking pot aquí No puedo ¿Por qué? ¿Por qué no puedo ponerla ahí? Vale, pues la pongo aquí Vale, pero aquí me hace falta entonces Algo Madera, ¿puede ser? Madera ¿Puedo cocinar esto? A ver No Me hace falta carbón, tío O sea, entiendo que me falta carbón, ¿verdad? Me falta algo Para poder prenderlo, tío Pero no sé lo que es ¿Cómo puedo crear carbón, gente? No sé cómo crear carbón Ah, no Es mezclando dos comidas Mezclas dos comidas ¿Y qué sale? Ahí va Hearty pepper wrap 19 de comida 25% de velocidad de movimiento por un minuto 25 de vida máxima por 5 minutos 2,5 de vida Joder, esto está todo hecho Ah, pensé que me hacía falta carbón, ¿sabes? Relentiza No sé qué Empieza a coagularse El slime Bla, 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 bla Ok ¿Qué ha sido eso? Hay que poner full antorcha Como en el Minecraft ¿Sabes? Me gustaría poder Más uno al mining Nice Voy volando, gente Más frutas de estas No le pego Uf Ataca súper rápido el cabrón ¿Qué es eso? Uno al running Vale A ver ¿Qué hemos desbloqueado? Ah Te consume menos comida Cuando corres Escucho como un golpetazo Escucho como un golpetazo Root shit ¿Qué son esos golpetazos, gente? Uh, estoy muy cerca, ¿no? Del golpetazo Creo que estoy cerca, ¿eh? Ay Cada vez lo escucho más claro Es por aquí, ¿eh? Mierda Mierda, he puesto ¿Qué es eso? No le pego Vale Aquí abajo ¿Es un boss? Se me va a romperla El pico, tío Hostia Que es un boss ¡Hostias! Sí que es un boss, ¿eh? Esa es la más amorfa, esa, ¿no? Que marcaba la estatua Vale Vale que quitar el suelo Para poder correr Y podemos intentar pelearle, ¿eh? Aunque igual lo suyo Es conseguir una espada Igual lo suyo Sería intentar conseguir Una espada, tío Joder, qué fea es Se me ha roto el pico Vale, podemos ¿Tenemos ores? Uno Necesito, tío Necesito más Vale, vamos a buscar Más ores Y hacernos una espada Mierda Es una planta de mierda Eso creo que es otra planta ¿Verdad? Esto va a ser otra planta De mierda Correcto Correcto ¡Jopé! Necesito ores Que si no A ese boss ¿Cómo lo voy a matar yo? Con una pala, tío Vale, aquí hay ores Más uno al mining El mining me sube muchísimo Eh, se ha generado Otra vez la pared What the Vale, tenemos un poquito Más de ores Pero creo que no me va a dar Para hacerme la espada Igual me pide cuatro O cinco barras Es este boss ¿No? Ah, no El de arriba La más amorfa esa Vale, aquí Tengo para tres barritas Solo Y aquí Pues nada Hay que guardarlo todo Semillitas Vale Comida Con esto Vamos a hacer nosotros ¿No? Otra comidita de esta ¿Qué me pide la espada? Seis barras Pues tengo que hacerme un pico primero Necesito Madera Pues lo primero que necesito Es un puto pico, tío Porque se me ha gastado La pala se me está agotando también ¿Qué he hecho? Ah, lo he tirado Vale Aquí tenemos esto Pues hay que buscar ores Gente Hay que buscar cooper Para arriba Bien, aquí hay Bien, un poquito Quiero matar a ese boss En verdad Uh, aquí hay un montón Nuevo talento en minería Vamos Vale, tengo para la espada Tenemos para la espada Vamos a explorar esto Un poquito también Bien Bien, perfecto Tengo suficiente Échalo ahí Quiero matar A la más amorfa Asquerosa esa Tu, 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 tu Es este de aquí Es este boss de aquí Glurch Abominus No sé qué Seguro que le mata Y te suelta esto, ¿no? Y luego también estará este boss Que es como un gusano Parece Eh, pues hemos encontrado rápido El primer boss, ¿no? Hombre, es la demo Te lo pondrá un poco más fácil Todo Vale, tres Creo que tenía otra barra de madera De... Vale, tengo dos aquí Perfecto Bien Cojo nudo Tengo la pala Vamos a guardar esto Esto Y vamos a por el boss Esto Esto me lo voy a poner más cerca Por aquí Lo que pasa es que Voy a tener que quitar las babas Para poder correr Yo creo, ¿eh? Espérate Vamos a quitar mierda Por si me toca correr Que seguramente lo voy a tener que quitar 42 Me va a tocar quitar a este bicho Muchísimo, ya verás Así que Vamos a quitar las babas Vamos a alumbrar un poquito más Toma tonto Me da muchos lagazos por aquí Vale, vente Vente, vente, vente Que te lo explico Ven Ah, no, espera un momento Espera un momento Espera un momento El asqueroso Lo que quité hasta de carry Hostia, que guanta eso me ha dado Vale Se ha enfadado Mierda No puedo Lo dejé a nada, tío Lo he dejado a nada Lo he dejado a nada A ver si mantiene la vida Con la que le he bajado O sea, la vida que le he bajado Es que el que te deje Toda esa mierda Por el suelo Es muy complicado Igual tiene que haberlo Quiteado hacia acá ¿Sabes? Buah, se ha roto la pala ¿Cuánta vida tiene? ¿Tiene toda la vida? ¿Tiene toda la vida? Buah Hasta luego Joder, es que me pega muchísimo Es muy difícil Es muy difícil Hay que armarse bien Habrá que hacerse una espada más tocha Armaduras No sé qué No sé cuánto Lo otro Joder Eh, pero está bien Me ha gustado mucho Me ha gustado mucho este juego Y claro Entre varios jugadores Supongo que el boss es más fuerte Y uno lo puede quitear El otro lo ataca Tendrás que hacerte comida Prepararte la comida Una comida buena Velocidad de movimiento Etcétera, etcétera Y sobre todo yo creo que con una espada de cobre Casi lo mato Lo dejé a esto, eh Lo dejé a esto Pero igual con la espada de hierro Te lo haces más fácil Seguro Pero, eh Me ha gustado Core Keeper Gente, me ha gustado mucho De nuevo Es de 1 a 8 jugadores Por lo cual Jugar con un amigo Con tu pareja Lo que sea Igual te lo pasas muy bien Añadirlo a vuestra lista de seguimientos ¿Vale? Lo dejaré en la descripción Y la promo de Rise of the Legends Eseadme un cable con ella Por favor, gente Que es la primera que traigo al canal Y la verdad que me gustaría Portarme muy bien con ellos Y que queden contentos Espero que os haya gustado el vídeo ¿Vale? Y nada Dejad un like Esas cositas Y nos vemos Chao